La situación de Micaela, la muerte de esta joven de Gualeguay y la liberación que en algún momento tomó como decisión el juez Carlos Alfredo Rossi para Wagner, quien había sido acusado y condenado por otros dos hechos de abuso, terminó revelando un debate que parece inconcluso, más allá de los pedidos de juicio político al propio magistrado y que está ligado con la resolución que puede tomar cualquier juez de liberar a una persona cuando cumple los dos tercios de la pena. Para poder discutir si este es un caso en particular, una actitud arbitraria o discrecional del juez o tiene que ver con la normativa vigente, vamos a sumar al análisis al juez Oscar Testa, quien se desempeñó en una Cámara Penal. Es juez ahora ya retirado. Oscar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes para ustedes y la audiencia. Lo que le sucedió al juez Rossi, ¿le podría suceder a cualquier otro magistrado o hubo una particularidad en la decisión de Rossi sobre la liberación de Wagner que obliga a pensar de que debe ser sometido a un juicio político? Dos cuestiones. Antes que nada, no conozco, como creo que no conoce prácticamente nadie, la resolución por la cual Wagner se le concedió la libertad condicional. Digamos, en teoría, cualquier persona, cualquier juez está expuesto al error, digamos. Como seres humanos pueden cometer cualquier error, precisamente lo lógico y lo correcto sería que cometa la menor cantidad posible, para eso son jueces. Pero para eso están los remedios procesales, las apelaciones, las casaciones, los recursos que se pueden interponer de cualquier persona que entienda que la resolución no es correcta. En teoría, habría cumplido los dos tercios de la pena, porque los hechos anteriores son de 2010 y salió en 2016, había sido condenado a nueve años de prisión. Independientemente sobre si dos hechos de abuso sexual, nueve años, es una pena correcta o es una pena escasa, también es materia de discusión. Seguramente, yo creo que con los antecedentes jurisprudenciales que tenemos nosotros acá en Río Cuarto, la pena habría sido más alta, casi con seguridad. De cualquier manera, insisto en esto, no conozco los hechos puntualmente, más allá de lo que es la difusión a través de los medios. Esta situación, insisto, le podría llegar a pasar potencialmente a cualquiera. En el caso concreto sobre si amerita o no el juicio político, el juicio de destitución o jury, tiene que ver concretamente con lo que es la resolución en sí y con los elementos en los cuales ha fundado o se ha basado para disponer esa libertad. Los dos tercios de la pena no conceden, no significan que automáticamente alguien recupere la libertad, sino que se deben dar una serie de elementos que el juez tiene que valorar. Y no solamente tiene que valorarlo en su íntima convicción, sino que tiene que dar las razones por escrito en la resolución que dicte. Bueno, esto es lo que se discute, doctor. Porque aquí dice que hay un informe sobre que había buena conducta en el penal, que no había tenido inconvenientes con el resto de los detenidos, digamos, en la convivencia, pero que psicológicamente no parecía haber superado esas instancias por las cuales en algún momento se lo condenó. Sin duda. Precisamente ahí es donde radica el kit de la cuestión. El juez debe decir por qué lo suelta con ese elemento negativo, digamos, cuál es el riesgo fundamentalmente. Yo no tengo conocimiento de que Wagner tenga otros antecedentes más allá de los delitos sexuales. Claro, sí, 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 por eso. Estamos hablando de un sujeto en el cual el elemento psicológico adquiere un valor preponderante. No es lo mismo alguien que salga de hurto, de robo o de lesiones respecto de ese elemento psicológico negativo que informa el servicio penitenciario. En esas condiciones lo que debió haber hecho es haberlo fundado adecuadamente y si es arbitraria la resolución y este es el resultado de una resolución arbitraria, estamos hablando del espantoso caso de Micaela y evidentemente que merita sin ninguna duda un juicio de destitución. ¿Testa cree usted que debería avanzarse en una modificación, en alguna reforma que permitan discriminar en una libertad condicional un delito común de un delito grave como es un homicidio, un atentado sexual? Sí, no me cabe ninguna duda. Yo ya lo he dicho aquí en otros medios y lo he dejado sentado incluso en alguna sentencia. En este momento me viene a la mente el caso de Mariela Galíndez en la cual dejé expresamente asentado en el fallo que era imprescindible desprenderse de un código penal obsoleto, espantoso, lleno de parches, un instrumento que realmente no sirve de ninguna manera para regular la convivencia y que es imprescindible sancionar no una modificación, hay que sancionar un código nuevo. Ese código nuevo estuvo en discusión hace unos años atrás, se creó una comisión de juristas notables realmente que elaboraron un proyecto que lo estuvimos viendo, lo discutimos, lo analizamos, no era lo perfecto, pero si digamos en una calificación de 0 a 10 el código actual tiene 0,5 como mucho este era un código de 6 o 7 puntos que ya cambiaba unas cuantas cosas y contemplaba este tipo de situaciones. Pero muchas veces se discute la coyuntura, entonces cuando se discute solo un hecho en particular se termina aplicando o la mano dura o la expresión popular y no necesariamente la racionalidad que implica pensar qué es lo mejor en todos los casos. Aquel fenómeno de la ley Bloomberg que después muchos magistrados y fiscales terminaron cuestionando. Por supuesto que sí, es decir, desde el mismo momento de su sanción ya se veía que esa ley era una verdadera payasada que servía políticamente para calmar una efervescencia social importantísima. Recordemos que Bloomberg llegó a convocar a cerca de un millón de personas en la plaza, pero que a los fines... Un legítimo reclamo, pero que termina desvirtuándose cuando todos nos convertimos en jueces o legisladores. Por supuesto que sí. Y lo que estamos haciendo acá es precisamente, lo que se debe debatir de una vez por todas, es la elaboración de un catálogo penal lo suficientemente serio como para poder ser aplicado y que tenga extensión en el tiempo, que se adapte a nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar, de actuar y de ser y que de alguna manera reprima con seriedad y con coherencia conductas reprimidas o censuradas socialmente adquiriendo de esa manera, a través de su relevancia penal, una característica diferente de cualquier otra conducta humana. Doctor, ahora lo que se pone en juego y quienes vuelven a ser los criticados son los llamados jueces o los hombres del derecho, los garantistas. ¿Usted en qué línea se inscribiría y qué podríamos decir en defensa de quienes están en contra, por ejemplo, de la prisión preventiva? Mira, esa también es una forma de encuadrar que tiene bastante poco que ver con lo que es la realidad interna de la forma de administrar justicia. Yo creo que garantista debe ser absolutamente todo juez, si entendemos por garantía el hecho de respetar las garantías de todos los individuos que son sometidos, conductas sometidas al conocimiento de los jueces. Entonces, esas garantías tienen un rango constitucional y deben ser reconocidas tanto para la víctima como para el victimario, como para los terceros o cualquier otra persona involucrada. De eso no me cabe ninguna duda. Cualquiera que se niegue en su condición de garantista se está negando como juez de la Constitución y se está negando como juez. Lo cual no quiere decir en absoluto esa otra cuestión peyorativa del garantismo que dice solamente se piensa en el imputado, se desdeña al daño social y se ignora la víctima. Eso no, eso es una barbaridad, es una aberración. Doctor, pensando en la determinación del juez Rossi, una evaluación del perito que mide la condición psicológica del detenido, no es vinculante, digamos, el perito es el juez. En definitiva es el juez el que tiene que tomar la determinación. Ahora, ¿qué valor toma en la resolución del juez una valoración de estas características del perito psicológico? ¿Usted qué valor le otorgaba, por ejemplo, cuando debía tomar una determinación de la libertad de un detenido? Sí, nosotros hemos sido jueces de ejecución hasta que se creó el tribunal de ejecución, precisamente, que llegó el doctor Barra Nechea, como en el domingo, y en el archivo. Y ahí dejamos ya de actuar como jueces de ejecución, pero durante todos los años que he sido juez correccional y los primeros años de camarista, hemos sido jueces de ejecución nosotros. En todos los casos es necesario evaluarlo, y es necesario evaluarlo con la suficiente frialdad y lejanía de la situación como para tomar una decisión correcta. El juez no tiene por qué quedarse atado a una resolución de un perito que no termina de satisfacerlo. Puede pedir ampliación, puede pedir nuevas pericias, puede pedir... Tiene la facultad. Digamos, el juez no puede disponer la libertad condicional de un preso sin los informes técnicos correspondientes. Y una vez que tiene los informes técnicos, tiene que estar convencido y tiene que analizarlos, juzgarlos y dejarlos por escrito de por qué toma las decisiones que toma. Y precisamente de ahí va a derivar su responsabilidad personal en cada uno de esos hechos. El juez no... Si los informes psicológicos no son lo suficientemente claros, son dubitativos, son ambiguos, puede pedir todas las declaraciones del caso. Y puede incluso, insisto en esto, disponer la designación de nuevos peritos. Ahora, si está decidido, toma la decisión, la fundamenta y se hace cargo, ya está. Aquel informe del perito parece ser contundente. Por lo menos lo que se conoce públicamente de ese informe, donde sugiere no dejarlo en libertad, que no están dadas las condiciones, esto es lo que tendrá que resolver un juicio político. De todas maneras, si cumplía con la condena completa, quedaban dos años y nada garantizaba que cumpliendo los dos años no cometiera, no reincidiera. Ese es el otro gran tema que tenemos en Danza. Así van a culpar al que lo condenó porque le dio poca pena. Es que en definitiva, si vamos a empezar a buscar chivos expiatorios, que en definitiva esas son las condiciones. Supongamos que prospera el pedido de juicio político contra Rossi, Rossi es destituido. A esta chica alguien le devuelve la vida, la gente va a vivir más tranquila, las mujeres van a andar por la calle más tranquila. ¿Va a cambiar algo? No va a cambiar nada. Falta en política de reforma. No va a cambiar nada, seamos realistas. Eso forma parte del pensamiento mágico, nada más. La situación no va a cambiar. Acá en Córdoba nosotros tenemos por lo menos la ley del registro de abusadores sexuales, que ya es un dato, es un avance importante respecto de lo que es la normativa en otros sitios, en donde por lo menos permite tenerlos identificados en caso de que, digamos, los niveles de reincidencia son bastante elevados. Yo por ahí he estado leyendo hoy algunas notas que hablan de un 30% de reincidencia, para mí es más. Es más todavía que eso. Sí, es más, es más, es más. Estamos hablando de personas que tienen un problema mental, es decir, acá no vamos a decir que hay viola por necesidad. ¿Cuántos delitos se cometen por necesidad? Hurto, robos. No, hay una patología detrás del robador. Claro, lesiones, daños generados en riñas, en peleas, montones de situaciones, en donde no hay una cuestión compulsiva a hacerlo. Acá sí hay una cuestión compulsiva y hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. De cualquier manera, ¿en qué cambia? En que ante la existencia de un hecho desgraciado, como son todos los abusos sexuales, porque debe haber poco delito, tan aberrante como es ni hablar cuando son chicos, los que están como víctimas, la posibilidad de identificarlos rápidamente, porque a través de ese registro también han quedado registradas allí las huellas genéticas y en definitiva, si se cuenta con algún elemento que permita técnicamente individualizarlo, los casos se terminan esclareciendo con bastante rapidez. Pero esto, en definitiva, no saca a los violadores de la calle. Claro, es una media posterior, no previene. Están dando vuelta. Tienen la obligación de comparecer una vez al mes ante las comisarías y tienen la obligación de comunicar con 10 días de anticipación todos los cambios de domicilio que hagan. ¿Hasta qué punto sabemos si las comisarías cumplen con la verificación de los domicilios? Bueno, digamos, daría la impresión de que en este país estamos demasiado acostumbrados a que cuando alguien recupera la libertad, es como que pasa a ser un ciudadano común y corriente y la realidad indica que eso no es así y que se deben realizar otro tipo de actitudes. El Estado debe tomar otro tipo de medidas respecto a esta gente. Y respecto a los abusores sexuales no me cabe ninguna duda de que en el tren, volviendo al tema de las garantías que vos me preguntabas recién y de los jueces garantistas, entran en juego una serie de factores en los cuales el derecho a la intimidad, varios derechos que pueden sentirse afectados de esos abusadores sexuales, tienen un peso muy, pero muy inferior al riesgo de los potenciales víctimas de su accionar. Doctor, muchísimas gracias. Es una palabra calificada que queríamos tener en este análisis que forma parte de un debate social muchas veces de la coyuntura y que debería trascender esa instancia para que ya sean las legislaciones como las estructuras judiciales estén acordes a la realidad de lo que implica para no estar lamentándonos sobre la víctima, sino poder anticiparnos a estos debates. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por la deferencia, aunque me han bendido. Gracias.